Te recomiendo efectivamente tomar betaina por problemas digestivos ya que muchos problemas digestivos pueden ser debido a problemas para producir la suficiente cantidad de ácido clorhídrico. No soy gastroenterólogo, sin embargo, debido a la muy alta probabilidad de que sufras hipocloridea o que sufras problemas estomacales o que sufras problemas con helicobacter pylori y que esto se achaca a un aumento del pH del estómago y que esto tiene como causa la falta a corto plazo y a medio plazo de la producción de ácido clorhídrico y partiendo de la base que la betaina siendo trimetilglicina ayuda a la producción de ácido clorhídrico soy partidario de que empieces a usar betaina antes de las comidas 100%. Ayuda a la síntesis de ácido clorhídrico, esta betaina la puedes tomar 10 minutos antes de romper tu ayuno con un poco de vinagre de manzana, limón y lo rompes al mismo tiempo con colágeno hidrolizado que ayudará y que tendrá un impacto antiinflamatorio a nivel del sistema digestivo. Otros problemas digestivos pueden ser debido también a que tienes intolerancia a la histamina haz una dieta baja en histamina, quita enlatados, quitas los fermentados, quitas los alimentos altos en sulfitos quitas los alimentos como los embutidos, los lácteos y esto solucionará muchos problemas achacados al exceso de histamina en tu tubo digestivo. Y por otra parte para los sulfitos no tomes alcohol con sulfitos, no tomes alimentos que no sean frescos, no tomes alimentos cuyo conservante sean los sulfitos, por ejemplo estas pequeñas botellitas de limón aquí puede ser un alimento muy sano pero si tienes intolerancia a la histamina es lo peor porque es limón y que el limón es un cítrico que empeorra la intolerancia a la histamina y que estas botellitas de limón si no es tumo de limón puro tiene mucho metabisulfito y el metabisulfito es horrible para la producción de histamina. Por otra parte las personas también que pueden tener problemas digestivos puede ser debido a un exceso de sulfuro en el tubo digestivo y la intoxicación por el azufre se debe a que hay una intoxicación por sulfitos que la persona no elimina correctamente los sulfitos debido a que no hay la suficiente cantidad de molibdeno en su alimentación. Molibdeno que encontramos en muy alta cantidad ¿dónde? Hígado de ternera, hígado de polio, hígado de cordero. 100 gramos de hígado de ternera nos da 100 microgramos de molibdeno y habría que llegar para cada 100 gramos de proteínas aproximadamente a 100 microgramos de molibdeno. Partiendo de la base, partiendo de la base, que no hay que tomar hígado de ternera todos los días para evitar la hipervitaminosis de tipo A, con 100 gramos de hígado de ternera es bastante todos los días porque te puede también dar una toxicidad de cobre. No recomiendo tomar únicamente hígado de ternera al día para cubrir el molibdeno, sino 100 gramos cada dos días me parece bien y así cubres las necesidades del molibdeno del cuerpo, pero si tienes problemas digestivos, intenta el combo siguiente. Quercetina, vitamina C, betaína y molibdeno que van a ayudar a la eliminación de los sulfitos en el tubo digestivo y también en tu sangre. No voy más allá porque el metabolismo de los sulfitos es muy complejo. El molibdeno básicamente lo que hace es que va a aumentar la conversión de sulfito a sulfato y el aumento del sulfito a sulfato básicamente va a también aumentar la eliminación de ácido úrico en sangre, lo que va a mejorar muchos parámetros a nivel de la analítica, sobre todo a nivel del urato, del úrico. Para medirlo hay muchas maneras de saber si el molibdeno te está haciendo efecto. Es con el pH en orina, normalmente después de una semana de tomar molibdeno, el pH en orina tiende a ser más alto porque estás eliminando más sulfatos y estás eliminando más protones debido a que la metabolización del sulfito al sulfato excreta más protones, que son ácidos. Y como vas a eliminar más úrico, tiende a disminuir el pH de la orina, haciéndose más ácido. Pero esto no quiere decir que sea malo, esto es bueno porque esto quiere decir que estabas con exceso de sulfitos. Muchos problemas digestivos nadie lo habla, pero se pueden solver gestionando mejor los sulfitos gracias a suplementación con molibdeno. Y la intolerancia a la histamina gracias a vitamina C, carcetina, DAO, que es una enzima que ayuda a la metabolización de la histamina. Enzimas digestivas, colágeno, vinagre de manzana, betaína, todo esto te va a ayudar a mejorar tus problemas digestivos. Pregúntame todo lo que necesites en comentarios, seré feliz a ayudarte. Dale like si te ha encantado el vídeo, suscríbete al canal para estar al tanto de todos mis vídeos y como siempre, me despido de ti con mucho amor de la mano de la fisiología humana. Un abrazo intergaláctico, gracias por tu atención.